La Subsecretaría de Deportes del municipio de Maipú comenzó la temporada fuerte, donde se alienta la participación de los equipos locales en múltiples competencias a nivel nacional y se apoya el desarrollo internacional de los atletas. En este informe, todos los detalles. Estamos comenzando con la temporada fuerte de viajes de la Escuela Municipal de Deportes. Estamos hablando de viajes y lo que es la temporada, lo que nos toca sobre la parte local. Este año se integraron el volei femenino de adultas, que se llama Las Nikitas, que se pusieron ese nombre, a cargo del profesor Jorge Duboy, donde ha tenido una gran aceptación. Esperemos que la competencia durante el año y el desarrollo social sea positivo. Yo creo que va a ser así. Con respecto a las competencias, el municipio paga todos los viajes. Es el objetivo de que, además de la competencia, sea la sociabilización y conocer otras comunidades en la etapa deportiva de cada alumno. Y agradecer también a la Comisión de Padres, que ahora dentro de poco va a tener su asamblea y siempre nos están apoyando de la mejor manera con la inscripción de los chicos, con algunos materiales y lo que es la ropa para que puedan competir. Así que simplemente les quiero siempre agradecer por estar presentes y han estado presentes desde que se inició la Escuela Municipal. Esta es la temporada fuerte de lo que es la competencia. Ya tenemos las federaciones de gimnasia y atletismo que están funcionando. La liga de básquet masculino y femenino, handball masculino y femenino, porque este año comenzamos con las menores, que es un buen equipo, que tiene una proyección impresionante para los años que se vienen. Así que esto es fantástico. Y bueno, seguimos con gimnasia femenina y gimnasia masculina, donde tienen su federación. Y bueno, ya comenzaron con algunas competencias. Y bueno, esperemos que... y sabemos que este año va a ser duro en competencia. Va a ser importante para todos los maipuenses en cuanto al desarrollo deportivo de nuestros alumnos. Bueno, Carlos Giera es un gran entrenador reconocido, no solamente nacional, sino que mundialmente. Sabemos que estuvo muchísimos años con Lauro Lanzadores, que es fantástico. Trajo muchos aportes para lo que es acá, para el Departamento de Atletismo, para Marcos Buenaga y Camila de Martínez, que están trabajando intensamente en esta actividad. Y creemos que el desarrollo y el plan que nos dejaron para lo que queda el resto del año va a ser muy importante para nuestros deportistas. Los evaluativos de nuestras competidoras siempre vienen mejorando. Esta es una proyección que en su momento charlamos con Marcos Buenaga, que él quería de acá hace dos años atrás. Él dijo, mira, dentro de cuatro años nuestro objetivo sería Beijing, que es China, que sería el Olímpico. Eso es lo máximo que un atleta puede pedir. Pero bueno, nosotros vamos paso a paso y de ahí siempre nos hemos ido con un plan superior, con un objetivo superior. Hemos planificado para que se pueda llegar y, bueno, de nuestra parte del municipio, de la parte de Marcos como profesor y de la parte de Ailén como alumnas, estamos sumando todos los esfuerzos necesarios para que esa proyección se pueda dar. Sí, bueno, nosotros consideramos que lo más importante es formar la pirámide. ¿La pirámide qué significa? Que nosotros tenemos que empezar con lo que es mini, pre-mini, escuelita de cualquier actividad, que tengan su encuentro, no su competencia, su encuentro, para ir preparándolos para la competencia o a una determinada edad. Nosotros hemos estudiado estos últimos años que en competencias y encuentros a temprana edad es lo que formamos y lo que va a formar al alumno como deportista. Lo venimos haciendo ya hace 6, 7 años, con más intensidad en estos últimos 3 años, que es lo que nos permite ya una edad de cadetes, que estamos hablando de 15, 16 años, tener un gran desempeño deportivo.